Los chavales, esperemos que el día 30 por lo menos el gameplay veremos como es, pero yo creo que... Bueno chavales, suscríbete al canal, reventarle, comenzamos. Y nada chavales, aquí estamos en el Twitter oficial, ojo, en el Twitter oficial de Konami de eFootball. Vamos a agrandar para que lo veáis, ¿vale? Que veáis que es... que no me lo estoy inventando. Bueno, en el día de hoy, la cuenta oficial de eFootball ha publicado nuevamente esto. Nuevamente esto. ¿Vale? Nuevamente esto. Es que no Konami, es que no Konami, es que no hay por dónde cogerlo, amigo. Es que no hay por dónde cogerlo Konami. Dejadme en los comentarios que quiero escucharos, que quiero escucharos. Chavales, la gente probando el nuevo FIFA. La gente jugando al PES 21 PC. Incluso jugando al PES 21 con los parches nuevos que han sacado nuestros amigos de Diteos PES. Konami. Ya sabemos que tiene un pack premium. ¿Vale? Yo sé que esto es una empresa para ganar dinero. Pero Konami, ya está, ¿no? Que se te ven las orejitas, el lobo, ¿eh? Que sé por dónde vamos. Que como te ha salido bien la jugada del PES Mobile. Me había entendido ya por qué es free to play y por qué es todo, ¿no? Porque el primer modo de juego que sale... Bueno, a la venta, es gratis, ¿no? El primer modo de juego que sale en noviembre es el MyClub. Bueno, el nuevo Creative Team. Vamos, el online. Chavales, monedas, 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 dinero, dinero, monedas, niños ratas, monedas, monedas, monedas. Yo estuve abriendo sobres, monedas, monedas. Que yo lo veo bien. Que cada uno pueda hacer con su vida lo que quiera. Pero Konami. ¿Vale? Yo veo bien que tú me quieras vender un pack de 40 euros por monedas. Y porque te toque 8 jugadores. Y me sacas ahí a Messi con la foto con su tarjetita. Pero Konami. ¿Cómo voy a comprar el paquete pack? Chavales, no compréis ni uno esto. No compréis ni uno esto. ¿Por qué? Me dirás. ¿Por qué, José? ¿Habéis visto cómo es el MyClub? ¿Os gusta el juego? Primero el día 30 probarlo. Y si os gusta, el día 11 se descargáis el MyClub nuevo. El Creative Team. Y lo probáis. Y después entonces es para comprar loco de la gana. Que aquí cada uno es digno de comprarse lo que quiera. Pero venderte un producto. Venderte un producto. Señores, venderte un producto sin saber cómo es. Es como si tú vienes a un concesionario y te digo. Mira, llévate las ruedas del auto, del vehículo, del coche. Llévate las ruedas, llévate el tubo escape. Llévate los asientos. Que valen X dinero. Y bueno, tú me dirás. Bueno, José. Yo te compro las cosas del coche. Pero enséñame el coche, ¿no? ¿Cómo es el coche? Quiero verlo, ¿no? A lo mejor no me interesa el coche. Me había entendido por dónde voy, ¿no? Por eso yo creo que Konami se está equivocando en este sentido. Se está equivocando en este sentido. Yo esto lo hubiera sacado cuando lo hubiera sacado. Cuando salga el modo. Que es el día 11. Bueno, el día 11 de noviembre por aquí. ¿Vale? El día 11 de noviembre por aquí. Pero que las monedas estas no las puedes utilizar. Por lo que está el 18 de noviembre. Lo leemos. Se pone pedido anticipado para iFootball 2022 Premium. Disponible para PC y consolas antes de la actualización. Si lo ordena el DPS21 tiene un 10% de descuento. De verdad, Konami, tío. De verdad. Por aquí no ven. Konami por aquí no ven. Y ahora me pregunto yo. ¿Y los que jugamos offline? Había escuchado el silencio, ¿no? Pues eso es lo que dice Konami. ¿Cuándo sale el offline? ¿La Liga Master? ¿Cuánto va a leer? ¿Cómo es? Enséñamela. Enséñame las cosas. ¿Por qué? ¿Te da miedo enseñar? Porque se ha quitado el embargo. Se ha quitado el embargo. Se ha quitado el embargo el jueves. Pero no han enseñado ningún gameplay. ¿Tienes miedo? ¿Es lo mismo que hemos visto en el trailer? No sé, chavales. No sé, pero yo aquí no voy. No sé ustedes si lo veis bien que te vendan un paquete premium de 40 euros, 40 dólares. Antes de ver ni cómo es el MyClub. Pero bueno. Así está la cosa, hijo. Así está la cosa. Y tenía que traer este vídeo, chavales. Tenía que porque estaba reventando. Esta mañana cuando he ido a trabajar he visto esto. Digo. No. Por aquí no paso. ¿Cómo me vas a vender? Y es que te la refrega otra vez. ¿Tenéis que comprar esto? ¿Tenéis que comprarlo? Me estás exigiendo más o menos, entre comillas. ¿Sin enseñarme el modo de juego? Si no sé cómo es el modo. Que a lo mejor después la caña es espectacular. Pues entonces a lo mejor que juegue al MyClub, que juegue al online. Pues le interesan las monedas. Pero si no sabemos cómo es. Esto es lo que pasa, que lo ve la gente. Mucha gente que no entiende se cree que es el juego y lo compra. Esto no es el juego, chavales. Esto es un pack premium de monedas y jugadores. Bueno, chavales. En el día 30 veremos todo esto. Me está diciendo, José, ¿por qué subes FIFA? ¿No subes PES? Chavales, lo vuelvo a decir. Esta temporada vamos a jugar Liga Master de PES 21 PC. Y el modo carrera de FIFA 22. Y algún PES retro de PlayStation 2, PlayStation 3 y fútbol. Lo probaremos el día 30. Que nos gusta, seguiremos trayendo. Y si no nos gusta, pues... No sé, no sé. Esperaremos a Liga Master, no sé, no sé. Ya veremos. No creo todavía dar nuestras conclusiones porque no lo hemos probado. Ojo, hasta que no tengamos el control en la mano el día 30 y lo probemos, ya diremos. Bueno, chavales. Estas cosas no me gustan. Ustedes podréis hacer lo que queráis. Suscríbete al canal. Reventadle los puntos en el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!